Se reinicia proceso contra Nicolás Petro. La Fiscalía acusará formalmente al hijo del presidente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ya están definidas las fechas en las que el exdiputado del Atlántico será llamado a juicio. Dave Vázquez, su ex esposa, sería la principal testigo en su contra. La Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El ente acusador buscará demostrar ante el juzgado segundo especializado de Barranquilla que el exdiputado del Atlántico habría recibido más de mil millones de pesos de manera irregular en el Caribe durante la campaña presidencial de su padre. Fue el segundo especializado de Barranquilla quien convocó para los próximos 11 y 12 de enero de 2024, la diligencia en la que el exdiputado del Atlántico será llamado a juicio según conoció la W Radio. Para la Fiscalía, según información obtenida por el diario El Espectador, existen las pruebas suficientes para demostrar que Petro Burgos incrementó su patrimonio de manera injustificada en mil millones de pesos, cifra que habría intentado blanquear con la compra y arriendo de varias propiedades, entre ellos el pago de un arriendo en el que edificio Balcones del Parque Barranquilla por 23 millones y el arriendo de una casa condominio en julio de 2022 en Puerto Colombia por 86 millones. Además, reveló la Fiscalía en noviembre de ese año pago otro arriendo en Barranquilla en alto de Bona Vista por 38 millones y para esa misma época ya habría pagado el monto inicial de una casa en Tubará por 334 millones y había adquirido un carro Mercedes Benz por 200 millones de pesos, detalló el citado medio. El ente acusador, además, tiene todo listo para presentarle al juez un principio de oportunidad firmado por Dave Vásquez, la exesposa de Petro Burgos, quien declararía en su contra. Si la medida recibe el visto bueno por parte del juez Vásquez, recibiría inmunidad penal, si a cambio se convierte en la principal testigo a la Fiscalía en contra del hijo mayor del presidente. Con la firma de ese pacto, Vásquez se convierte así en la figura principal en el caso judicial en contra de Petro Burgos. De hecho, fue ella misma quien destapó el caso, luego de que el 2 de marzo de 2023, la joven brindara una explosiva entrevista a la revista Semana, donde aseguró que el exdiputado del Atlético recibió más de 600 millones de pesos de ex narcotraficantes en el año 2022, para financiar la campaña presidencial de su padre en el Caribe. Sin embargo, ese dinero jamás habría entrado a la contienda, pues el joven político, según relato de Vásquez, se los quedó para beneficio propio. La joven aseveró a la publicación bogotana en ese entonces que Petro Burgos recibió del ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el hombre Malboro, más de 600 millones de pesos, mientras que Alfonso El Cristo Ilzaca, más conocido como el turco Ilzaca, y quien ha sido investigado por lavado de dinero, nexos con grupos criminales y otros delitos, recibió 400 millones de pesos. Luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara la solicitud de la defensa de Petro Burgos, de que el proceso que se adelanta en su contra se llevará a cabo en Bogotá y no en Barranquilla, el juez declaró que las diligencias de acusación que se realizarán el 11 y 12 de enero serán de forma presencial. Eso sí, se le hace un llamado a la defensa para que acorde con la lealtad procesal y los principios que rigen todos los procedimientos penales no propiciar dilaciones o demoras en los procesos. Si la Corte devuelve este proceso por competencia, este juzgado le compulsará copias disciplinarias al Dr. Sebastián García Rincón, representante judicial de Petro Burgos, sentenció al juez en su momento. Al remitir el expediente a la Corte, el juez dejó en claro así que, ante esta situación de juzgado, no va a profundizar, con lo que se le da el trámite de la Corte, que ha sido clara cuando hay una verdadera controversia. Como quiera que la defensa, al momento de impugnar la competencia, no demostró ni siquiera que el trabajo de activos ocurriera en la ciudad de Bogotá.